Esta noche el alcalde de Miami y la alcaldesa de Miami-Dade se reunieron con la activista cubana que el régimen castrista no dejó regresar a Cuba. Anamely Ramos está acampando en el restaurante Versalles esta noche y dijo que va a mantener su protesta reclamando el derecho a entrar a su país. Eduardo Yusnavi Rodríguez está allí en el Versalles y habló con ella. Eduardo, cuéntanos. Daisy Fausto, buenas noches. Recordemos que su nombre, Anamely Ramos, incluso aparece en la canción de Patria y Vida. Los alcaldes Levin Cava y Suárez conversaron con ella para ayudarla primeramente a conseguir los permisos para acampar aquí en el Versalles y también realizar protestas en diferentes puntos del condado. Hay que recordar y destacar que su única residencia legal es en Cuba. Está intentando desterrarme de Cuba. Yo me estoy resistiendo. Anamely Ramos acampó en el Versalles como protesta contra el régimen castrista. Él negó la entrada al país esta mañana cuando se disponía a tomar un vuelo. American Airlines no le permitió abordar el avión. Cuba tiene que decir algo al respecto. Están generando un problema migratorio a este país a través de mí. Ramos es una reconocida intelectual y opositora a la dictadura. Ella entró a Estados Unidos de forma temporal con una visa de turista. Legalmente es residente en Cuba y sería ilegal permanecer más de seis meses en Estados Unidos. De Cuba yo espero poco. Es una dictadura. Pero sí espero de American, sí espero de Estados Unidos, sí espero de otros gobiernos democráticos, de las organizaciones internacionales. Alguien nos tiene que respaldar. Estamos de acuerdo que ella tiene que tener un espacio donde puede seguir adelante con las protestas y vamos a ayudar en conseguirla. American Airlines dijo en un comunicado que están al tanto y evalúan la situación. Notese que los requerimientos de entrada y admisibilidad son establecidos por las autoridades de cada país y no por las aerolíneas. American es signataria del pacto mundial de la ONU donde dice que las empresas tienen que velar por los derechos humanos también de los clientes. Entonces ellos tendrán un protocolo con Cuba pero eso no puede pasar por encima de los derechos humanos de una persona. Ahora mismo estamos consultando con los abogados a ver qué cosas se puede hacer legalmente. Esto es violación. En 2016 Ramón Saúl Sánchez y otros activistas protestaron contra la compañía Carnival cuando el régimen no permitía a los cubanos llegar a la isla en barco. Cuba cambió esa política tras la presión mediática. Vamos a reeditar la misma campaña. Tenemos que defender no solamente el derecho de ella sino el derecho de los cubanos a no ser discriminados. No solamente por la dictadura sino también por las compañías que hacen negocio con la dictadura. No tengo donde regresar. No es un capricho, no es una perreta. Es que yo no tengo donde volver ahora mismo. Bueno, en este país ella tiene opciones. Primeramente la ley de ajuste cubano al año un día de permanecer aquí. Segundo, solicitar asilo político. Pero como ella dice son opciones, no es nada obligatorio. Ella dice que quiere regresar a Cuba, a su país y seguir la lucha desde allá. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemundo 51.